Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos Big Mouth La semana pasada en Big Mouth tuvimos el episodio de Jessie y el corpiño rojo La verdad es que fue un episodio excelente, me gusta muchísimo esta serie Realmente me parece que el laburo que se hace en educación sexual es brillante Así que nada, vamos a seguir viendo, la verdad es que me gusta mucho lo que estoy viendo Hubo así como una primera mirada de Andrew hacia Missy Así que capaz empieza como a ver un avance por ese lado Pero bueno, nada, vamos a ver que pasa en este nuevo episodio de Big Mouth Voy a darle play y hablamos cuando termine Lo que pasa es que es malo de clarinete True, pero nadie else auditioned He's wearing a hat I also like his hat He reminds me of a young Woody Allen playing a surprise gig at the Carlisle Hotel Woody Allen, uh oh, that guy is 85 pounds of pure sex Woody Allen was accused of molestation He says he didn't do it, but he did marry his stepdaughter It is both very complicated and very simple I say we let Andrew in Andrew, welcome to Jazz Club And on a personal note I like your fedora It evokes Jazz's colorful past And funky future That was the exact vibe I was trying to summon Yeah, good banter Now tell her you want to wear her ass as a hat Oh, really? Should I? No, 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 don't do that I'm off my game The Woody Allen stuff really I mean, not artistically Just personally speaking Excuse me, has anyone thought about our parents? You know they can track our cell phones That's why we're giving our phones to Jessie Hey, Jessie, what if you went with Nick and I stayed safe and fine? I've got bat mitzvah stuff all afternoon But I do think this is good for you, Andrew I am so scared Well, embrace it, girl I'm a boy Get out of your comfort zone Yeah, conquer your fears and do what I want How do we even get out of class? Alright, well these notes from your parents were obviously forged Oh my god And the fire's a good parent thing Yeah Your folks understand the value of an unsupervised field trip to Manhattan Which doesn't sound suspicious to me at all Have you thought about what you want to do? About what? You know, like pregnancy-wise Are you suggesting? No, no, not at all I mean, unless you want to, I mean I'm keeping it Of course! I'm keeping it too Because that's what we're doing We're keeping it This might be my only chance to have a baby I mean, I am 40 What? I'm from your grandparents' house Holy shit! So wait, how old are you? I'm 13 What? You're too young to be a dad? I know! That's why I secretly want you to get rid of it! What's that? Who's that girl, please? Are you nervous to hang out with Roland? What? Why would I be nervous? She's a city kid They're so cool I mean, remember on Gilmore Girls when they... Oh, also, before we go in there, you know me I'm on record as loving the hat I'm wondering if Roland will like it Does that make sense? Is my tone reading? Nicholas, Nicholas, Nicholas This is the city where jazz flourished Uh-huh I am wearing a jazz hat Right, but... I look like a jazz musician Uh, sure I'm not gonna embarrass you So, what are you doing in the city? You texted me to come in So you just, like, came in? No, I was coming in anyway I wanted to go to the Freedom Tower I'm gonna pay my respects You're like this little country mouse, huh? Um... Coming in from Westchester Uh... Well, this city cat's gonna corrupt you Okay Nick! Hi, Roland Uh, hi? Nick! They're snorting pills out there! Oh, that's fine, Andrew, because we're cool, too I'm gonna rat him out to the door, man I'm gonna rat out everyone Andrew, you're panicking Oh, the heli's here Oh, of course, a helicopter Yeah, it's the only way to go to Montauk Mint is doing an installation for Dwayne the Rock Johnson Who's gonna be there, I guess You know the rock He's so clingy I can't fly! I have an inner ear thing! What about when your family flew to Europe? That was a lie! We drove... To Europe? To Clearwater, Florida Come on, Andrew! I got so close with Roland just now I need this Andrew! Mint's Dolphoodle's gonna sit on your lap, okay? Mint's Dolph-a what now? Dolphoodle! It's a cross between a dolphin and a pooter! Andrew, you know him! I promise you I don't I'm not getting on that helicopter The kid I'm with can't fly! Is there any way that we can meet you there? Yeah, sure, whatever! Oh, no, no, my hat! Oh, shit, no! Oh, oh, it's gone Nick, we have to find my hat We have to go to Montauk We're not going anywhere until we find my hat Fine, okay, we will find your jazz hat And then we're gonna go to Montauk And, uh, at some point I actually am gonna need that, uh, Ezekiel bread Right, for your dandruff vitamin Yeah, it's a twice Whoa Holy shit, babe, we created a life We did This might be my greatest magic trick We did it together We did it together in Chinatown Oops, I guess With their Brooklyn bound But you never lost in New York City But you never lost In New York City I lost in New York City Oh my god, look My jazz hat Come on Oh my, oh my That's Jessie's mom She saw us We're gonna be in Oso Very much trouble Oh my god, I'll disappear And she's pretty bad With her husband Just to be honest We didn't see you kissing a lady Who's not your husband This is obviously very awkward Is it? It is And truthfully, Greg and I Your husband? I haven't been happy in a really long time And you know, he's checked out And I'm trying to check in And I'm done He speaks for both of us Wait a sec Why aren't you two in school? Why are you kissing a lady? Yeah Maybe I should just walk away Maybe we will, too Let's just be normal When we see you Seder second night You're a scared weasel With a bad ear Dandruff And the worst hat in America What is with you in the hat? It's embarrassing It's embarrassing Or I'm embarrassing Oh, forget it Just forget it Oh, I've got news for you You needed me Oh, really? Yeah Because you were too afraid To go to the city alone Am I out of my mind here? We could meet The Rock's house Who you got a boner for Which I never bring up Because I'm such a nice guy Look, why don't you go to Montauk? I have 20 bucks I'm gonna take a cab home Oh, sorry Hey, kid You made me drop my cocaine You're gonna have to pay for that Uh, well I don't understand what's happening But I apologize You gotta pay me For the cocaine You just spilled Please tell me you're the ghost of Duke Ellington Duke who? Fuck you Give me that Oh, oh, this is a mugger No, you're being scanned Mugging is more like Give me out your money, fucko Here you go, sir Sir, you forgot your cocaine It's cocaine It's not real Oh, man God, we really are children That's what I've been telling you all day We're children We'll figure it out, okay? We'll figure it out What are we gonna do? Hey, why does that building have knee pads? Oh, and the guy's gonna be right now Excuse me We're looking for Steve? We lied to you There's no field trip We were ditching school And then we got robbed And we had no idea how to get home Whoa, 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 whoa Let me get this straight You look me dead in the eye And you lied to me? It's a very intimate act between your friends Can you help us get home? Please You come to me Your mentor Mentor's a strong word In your hour of need And you think I'm gonna turn you away? No, no chance Me? You and me Always you and me, Pam It's coming I can see the town Oh, my God Oh, my God He's beautiful He looks just like you Does he? He kinda looks like my brother He doesn't look like Kurt Why would you say Kurt? Uh, just You lying bitch You fucked my brother? Wait, I thought we had an open relationship What would give you that impression? We have an open relationship Oh, yeah You can fuck anybody you want Even my brothers Okay, yeah I know this is a mixed signal Oh, Jay Kurt meant nothing to me I fucking love you so much I don't care if it's not my baby I'm gonna raise it Oh, my God You're amazing You're just so generous And you have the best body in your grade Come here Really? Yeah In front of Scorpion Is that his name? I love it Fuck yeah It's his name And I love you I love you It reminds me of that classic The Doors song Ride is on the Storm You mind if I play it? Oh, yeah, sure Go ahead, Coach Steve Oh Oh Okay Storm Well, not this car But in theory Yes I'm sorry that I found you embarrassing I'm embarrassed by me all the time Rayman's Eric with the haunting keys, huh? And Andrew Those city kids They're not cooler than you Oh, Nick Thank you But they are Storm I thought that was like the thing to say You know Hey I've been thinking And maybe we should tell Jessie About her mom Your punishment is six weeks No Netflix Six weeks You're going to take away Netflix, mom? This is so unfair What am I going to do with that Netflix? My darling Jane By the time you read this I'll be gone What? And I've taken Scorpion with me You shouldn't have to raise a child That isn't yours Fucking bitch And I bet you're calling me a fucking bitch right now That's so you Telling it like it is Bueno Bueno Se terminó un nuevo episodio De Big Mouth La verdad es que fue bastante surrealista Más de lo normal No escribí nada Porque realmente O sea Lo de Jay con la almohada Siempre fue demasiado loco Y es como que No había como una real importancia En todo eso Porque realmente No era real Lo que estaba pasando O sea De ninguna manera Era real Porque una almohada No puede quedar embarazada Pero Pero Nada Es como que Pasó por las etapas Esas De Dejar embarazada A una persona Siendo muy joven Que esa persona Que haya quedado embarazada Tenga la decisión De tomar De tener A su hijo Y que bueno Tengan que criarlo La verdad es que No me pasó Hubo una vez Que hubo un retraso Así en una relación Y fue como bastante Una época bastante difícil Era como muchísimo miedo Porque realmente Cuando sos joven Y probablemente Cuando sos grande Si no estás planeando eso En tu vida Es bastante complejo Y además También hay que tener en cuenta Que en Argentina El aborto No es Legal Así que Es todo demasiado complicado ¿No? Obviamente Nada La persona Que tiene la mayor decisión Es la persona Que está del otro lado Por suerte Nunca llegamos A ese punto Y la verdad Que no conozco gente Que haya llegado A ese punto Quizás Porque no tuve Tanto a poco Muchas amigas En mi vida Porque la realidad Es que siempre fui A colegio industrial Y por ende Después de estudiar En un industrial Estudié cine Y después de estudiar cine Estudié como Medios sistemas Así que Es como que son ambientes Que no están tan Lleno de mujeres Por ende Realmente mis clases Siempre pasaron Por dos Tres mujeres Por ende Es algo En mi última carrera Y sí Hubo bastante más Pero bueno Nada Es como que nunca Eran Las personas Con las cuales Me juntaban Como bastante Más chicas Así que No tenían No habían pasado Por eso O por lo menos Nunca me contaron ¿No? Así que nada Lo único que se les puede decir Realmente es Cuídense Es lo único Además también Por el tema De enfermedades sexuales ¿No? Es realmente Importante Que se cuiden Y que Nada Eso es El único mensaje Que se les puede dar Es Cuídense Y bueno Si llegan A llegar Al punto De Cuestiones Que tienen Que ver Con abortos Sabemos Que hay Lugares En los que Se hace Pero también Sabemos Que no es Legal Acá en Argentina Pero bueno Nada Las mujeres Siguen Luchando Por eso Y probablemente Lo van A conseguir En algún Momento La posibilidad De poder Tomar Esa Decisión Con Respecto A lo que Quieren De su Vida ¿No? Porque Realmente Si bien Esto Acá Estábamos Jugando Un juego Bastante Boludo La realidad No tenerlo Va a definir Tu vida Porque si vos Por ejemplo Tenés un hijo Porque lo tenés No a los 17 años Ponele 18 Mismo 20 25 Porque no es Algo que Querías tener La realidad Es que puede Cambiar tu vida Va a cambiar Tu vida Para siempre Y por ende Nada Si vos Tenés que parar Toda tu vida Por tener un hijo Y quizás Toda tu vida También A partir de ese momento Es sentirte un poco Como Medio Odiando A ese hijo Y si bien Nada Cuando tenés El hijo Decís Todo es amor Y demás También existe la posibilidad De que no exista Ese amor Y que realmente Vos no querías Tener ese hijo E indirectamente A pesar de tu esfuerzo Vos trates De Nada De Quererlo Pero al final Lo terminas odiando Son cosas Que no puedes Evitar Y que realmente Si vos Dentro tuyo Siempre le echas La culpa De haber nacido Y de que todo Del que haber nacido Haya sido Causa y consecuencia De toda tu vida Por ende Me parece que Nada El aborto Tiene que ser Algo real No porque Nada Las personas No se cuidan No Y porque eso Quizás es Bastante irresponsable Sino por todo Lo que significa Quedar embarazada Y traer una vida A este mundo No siendo capaz De quizás Soportarla Por ende Cuando uno Tiene que tener Un hijo Me parece que Tiene que ser Lo suficientemente Seguro para tenerlo Es como que No importa Que religión No importa Cuál seas Tus ideales La realidad Es que Si vos Tienes un hijo Tienes que Querarlo Porque si no Va a ser difícil Que siga adelante Y si Todos vimos La vida de Juno Y sabemos que Las cosas Pueden cambiar Pero como pueden cambiar También pueden no cambiar Y además También tenemos Otros casos Que son más extremos Que tienen que ver Con embarazos No deseados Por violaciones Y por ende La realidad Es que El aborto Tiene que ser legal Y probablemente La almohada No hubiese pasado Por eso Pero me parece Que es importante Que sea en todo El mundo legal Y esperemos que Las mujeres Sigan Esta lucha Que probablemente La consigan Lograr En algún momento Y esperemos Que sea pronto Porque realmente Se están muriendo Un montón De mujeres Por abortos Clandestinos Y la realidad Es que Nada Las mujeres Van a seguir Abortando La realidad Es que Puedes hacer Que ellas Se mueran O que no No en el medio O sea Lo único que están haciendo Es tratando de Poder evitar Que chicas Mueran Por culpa De un aborto Clandestino Y que es un aborto Seguro Y gratitud Si puedes hacerlo También Porque Está caro Así que Nada Nada Me parece que DJ se puede decir Eso realmente Cuídense Porque es lo único Que se puede hacer Cuidémonos Cuídense Cuiden A las otras personas Con las que están La realidad Es que es importante Eso Así que Nada Fin del espacio Se dio por El Ministerio De Salud De la Nación Que no existe Así que Amiguitos Oten bien Por favor Bueno Nada Vamos a cambiar De tema Porque quizás Algunos se enojan Bueno Nueva York En Nueva York Vimos cosas muy geniales Nueva York Es mi ciudad preferida Porque realmente Soy una persona Que ama Broadway Soy una persona Que ama el cine Y la televisión Y Nueva York Es básicamente La cuna de Broadway Y probablemente También la cuna De muchas Grandes películas Y series de televisión Por ende Nueva York Es muy importante En mi vida Probablemente Me vaya a La Comic Con Y en vez de First Va a decir Second Porque me llegó La acreditación De prensa De la New York Comic Con Este bichito Vino de la New York Comic Con Me lo regalaron En Netflix Estaban regalando cosas Y me tocó Este peluchito Ni siquiera había empezado La serie Pero bueno Nada Octubre Octubre Si tiene alguna casa Para prestarme En Nueva York Avísenme Que es más barato Porque están caros Los hoteles Pero bueno Nada Nueva York Es una gran ciudad Yo me perdí en Nueva York El primer día Que llegué La primera vez Yo fui dos veces Fui hace dos años Y fui el año pasado Y quiero ir este año también Pero La primera vez que fui Cuando llegas Del aeropuerto Tenés que tomarte un tren Ese tren te lleva Para la Creo que es Jamaica Station Y desde la Jamaica Station Te tenés que tomar Otro tren Hacia Penn Station El tema es Que al tomarse Este tren Vos tenés que Ir a un lugar En el que hay Como Siete Vías Y que tenés que esperar En cada antena Que venga El tren que corresponde El tema es Que yo cuando había puesto En Google Maps Me dice Vos tenés que tomar El Babilón Para poder ir Hacia El hotel Al cual tenía que estar El tema Es que Google Maps Me lo hizo al revés O sea Para ir desde el hotel Hasta La Jamaica Station Que me parece Cuál es Que es esa Me tenía que tomar El Babilón Pero para ir Desde la estación Hasta El Times Square Tenía que tomarme otro No me acuerdo Cuál era el nombre Ahora Pero Por ende Lo que pasó Es que Me tomé El Babilón Y me fui Para el otro lado Y tipo Estaba viajando Y allá Pasan Los chaboncitos Estos A ver El ticket Y a Sellártelo Y demás Si no lo compraste Lo tenés que pagar ahí Pero bueno Le doy mi ticket Al señor Y el señor Me dice ¿Para dónde crees ir? Y yo le dije Me voy para Times Square Y todo el vagón Hizo Y el chabón Me dijo Times Square Es para el otro lado Me dijo Bájate en esta No, en la otra Y bueno Nada Esperá el tren Que va para ese lado Con este ticket Nada Pasás bien tranquilo Gracias Qué sé yo Y me bajé En el medio De la nada O sea Pareciera un episodio De Wire Había una iglesia Había gente saliendo Eran como las Siete de la tarde Era Casi de noche Estaba medio lloviendo Fue bastante trágico Estaba bastante asustado Dije Bueno, listo Última vez que vengo A Nueva York Me muero Fin Pero bueno Al final Llegué hacia donde Tenía que llegar Pero bueno Nada Me perdí en Nueva York Así que hay que decirle Que al final Siempre vuelves No, es como que Los caminos los encontrás Pero bueno No es que te perdés Para siempre Y no puedes salir De ese laberinto La relación de Nick Y Andrew La verdad es que me gusta mucho Realmente O sea Si bien Andrew es bastante Loser De alguna manera decirlo O sea Es como que es la descripción Del loser No me molesta Porque siempre fui un loser Y probablemente No me va a molestar Eso que me digan loser Porque es como me defino Pero bueno Nick también lo es O sea No se tiene que hacer Tampoco tanto Porque realmente Él lo invitó ahí Porque él tenía miedo De ir solo Por ende Necesita a su amigo Por ende Nada Al final del capítulo Con ellos dos Diciendo Nada Es lo que somos Tenemos que Seguir avanzando Pero bueno Es realmente Muy linda La relación de ellos Así que voy a bancar Vieron algo Bastante interesante Que es A la madre De Jessie Besándose Con una mujer Que no era su esposo Nosotros ya La semana pasada Vimos Que la relación Con su esposo Está medio mal Es como que están Y no están Así que probablemente No estén Pero bueno Nada No le dijeron nada A Jessie Probablemente es algo Que veamos más adelante La realidad es que A mí personalmente No me molesta Realmente Quien quiera amar A quien quiera amar Está bien Se nota que están separados Quizás habría que Ver si realmente Están separados En un momento Ya no les dice a ellos El chabón Check out Como que se fue Así que estoy tratando de Ver cómo seguir adelante Así que aparentemente Quizás se separaron Realmente Y quizás Jessie no dijo nada Pero bueno Nada Vamos a tener que verlo Porque la semana que viene La semana que pasó Perdón Estaban juntos Así que no sé Si pasó mucho tiempo Si pasó algún tiempo Si realmente están separados O si están juntos Y ella lo está engañando Que quizás no hay nada Para engañar Pero quizás este tipo Todavía tiene un poco de esperanza Si está enamorado De esta mujer Así que Nada Es medio complejo eso Y hay que analizar la situación Para antes ponerse Digo no Antes sino después Poder juzgar Y decir Che está bien O está mal Obviamente No está mal amar Obviamente Está mal engañar A alguien Así que hay que ver Cuáles son las condiciones Y las bases Las bases y condiciones De todas las relaciones ¿No? Porque si realmente Están diciendo Nos quedamos juntos Por nuestra hija Pero hagamos lo que quieran Realmente no podemos Culpar a nadie ¿No? Pero si bueno Nada Es como que están tratando De recuperar la relación Y ella lo está engañando Por atrás Ahí es otra cosa ¿No? Así que Nada Nada Vamos a ver cómo sigue Todo la semana que viene Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Sucesos acá al costadito Nos vemos la próxima En un nuevo episodio Big Mouths Tchau tchau